En el año 81 no había la bocatoma Chaimochi, no estaba proyectado la construcción de la central hidrolítica de Santa Rita. Entonces el contexto actual, el esquema actual es diferente a esos años. Entonces ya tenemos un estudio de alrededor de 28 años de antigüedad. Y de hecho, las condiciones actuales son diferentes a las del año 1981 en que se realizaron los estudios. Es más, estos estudios están sustentados, sus presupuestos, sus costos. El año 81 cuando se realizaron los estudios, el gobierno del Estado, el gobierno peruano, pagó 1.200.000 dólares para ser los estudios. 1.200.000 dólares, estamos hablando de casi 4 millones de soles. Entonces estos estudios cuestan así esa magnitud. Señor Rubio, la alcaldesa formó un comité constructivo. Hoy día estaría renunciando el señor Tirapo de la Cámara de Comercio al comité constructivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Quiere anunciar el jiriente de la comité de Tirapo? Sí. Bueno, el comité constructivo se formó con la finalidad de brindar apoyo, de brindar apoyo logístico, el apoyo que necesita el proyecto para consolidarse. Téngase en cuenta que el proyecto Chinecas es un proyecto, es un ícono del gobierno regional, por lo tanto necesita la participación de todos los sectores de la sociedad. El proyecto Chinecas no puede ser una isla, tiene que estar relacionado con el sector productivo, el sector de desarrollo, los agricultores, el sector de agroexportación, la Cámara de Comercio, la sociedad civil. ¿Este renuncia desequilibra un poco la unión que debería haber para este proyecto? Bueno, el presidente de la Cámara de Ingenieros de Comercio tiene su posición y creo que si va a renunciar tendrá su motivo, sin embargo creo que la presidenta, la señora alcaldesa, creo que está apoyando bastante y creo que hay muchos integrantes también que lo están haciendo. El proyecto Chinecas necesita seguir adelante para que se consolide, solicitar la inversión, tiene que seguir. El perfil que se está haciendo es un perfil que se le llama un perfil pesado. Un perfil pesado significa un perfil casi a un nivel de prefactibilidad. Entonces, si bien es cierto que debería seguir la etapa que considera un proyecto de inversión pública de acuerdo al SNIC, la etapa de prefactibilidad, etc., pero es una posibilidad de que se pueda hacer en base a la ley que va a dar el gobierno para incentivar la construcción, un estudio a nivel de perfil se puede promocionar a nivel de la promoción privada y hacerlo. ¿No hay riesgo, digamos, para la calidad de la obra que está solamente con este estudio? El perfil va a ser muy importante en la ejecución. La empresa de ingeniería, la empresa de privada, va a tener que revisar el expediente técnico. El expediente técnico tiene que estar revisado para el expediente técnico. Pásenlo desde la empresa de privada.